Me mentía cuando te decía Quédate tranquila, corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que ser La violeta Listo, quedaste Espectacular Broma No, no es broma, quedaste espectacular Quedaste bien, quedaste... Pero no me hiciste nada, me dejaste igual Ya, pero no, ya, no, el día estás lista ¿Qué? ¿A esto le llamas peinado? Bueno, si no le gustó algo, podemos arreglar los tiros, ¿ah? Yo ya no quiero estar ni un segundo más en esta peluquería de cuarta No, no, pero si se lo hacemos gratis Tres puertas, señor No, 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 pero no, si estás igual, igual, igual Pero no, 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 de verdad Ya, pero no, no, no Yo hice lo mejor que pude, se lo prometo, de verdad Sí sé, tranquila, todo va a salir bien Vaya, todo está pésimo allá afuera No pueden seguir peinando, si no las clientas nos van a demandar y vamos a quedar en la ruina No, pero con calma, porque ella va a tomar training y... No, no hay tiempo para training, se cierra el salón ¿Qué? Saca este inútil de aquí que siga lavando el pelo No, no, Margarita, por favor, no Margarita, dame, dame una segunda oportunidad Es que yo no sé enfrentar la vida solo, por favor No van a tener que aprender, déjame pasar Pero si yo no me sacé ni un huevo frito solo, por favor Margarita Yo sé que no es el momento, pero te quería decir que... Pucha, que hay sido súper linda con hoy No, no, por favor, no seas falsa Nada me voy a hacer cambiar de opinión Déjame pasar, Mario Mario Déjame Te lo ruego por lo que más quiera Te juro que voy a hacer muchos sacrificios Voy a hacer la comida, voy a planchar la ropita Voy a lavar los calzoncillos Tú no tienes idea de lo que es un sacrificio No, Margarita, no Margarita, ¿sabes qué? Vamos a ser más buenos que el papa, en serio Más buenos que el papa Sí, ¿y? Por favor, dan una última oportunidad Sí Salgan de mi casa No, no, no El centro de estética jamás ha cerrado Lady Koch nunca se... Una vez la cerraste Una vez la cerraste Y fue porque tú no aceptas que yo sea una porta Sí, yo, calmadito, calmadito Porque no está pasando nada grave Simplemente un desperfecto en el sistema eléctrico Nada más Se va a cerrar un par de días por seguridad Perdón, pero ¿cuál desperfecto? ¡Liste! Estamos siendo mecho A ver, por favor, apaguen eso Apáguenlo, que es peligroso Créanme, que si no fuera necesario Yo no cerraría Las clientas ya se les dieron nuevas horas Y ustedes vayan a sus casas Y solamente vuelvan Cuando Lina se contacte con ustedes ¿Me entendieron? Estela, estela ¡Tení, estela! ¡Tení, estela, tranquila! ¡Ponete, tío! Mi amor Mi amor, ¿tú tienes idea de lo que está pasando? Eh, bueno, ya escuchaste, mi amor Parece que hay un problema con el sistema eléctrico Sí, pero ¿tú crees que por eso Las clientas están tan molestas? Eh, bueno, es que, mi amor Tú sabes cómo son las clientas Son súper temperamentales, pues Pero bueno, nos vamos para la casa Qué rico Oye, oye, oye ¿Y tú dónde vas? Ay, Lulú, no empecemos ahora, ya No me molesté Podríamos hacer ese lado Con los machicos ¿Qué se confía? Contigo quiero hablar ¿Qué pasa? Ven para acá Rosandra, ¿qué pasó? Pero no me brujes, Rosandra Ya, ya Rosandrita, ¿qué pasa? Oye, pero cada vez más de nuevo Rosandrita, pero... Anda, pero qué onda Oye, te recuerdo que estoy de novio, ¿ah? Bueno, ya, apaga la luz Quiero hablarte de la Margarita No quiero hablar de Margarita No me interesa saber de Margarita León, la Margarita está sufriendo mucho ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ay, es que... Es que se enteró algo terrible ¿Qué cosa? El Mario, su hermano ¿Ah? Le mintió todos estos años Con lo de su enfermedad ¿Qué? Pero, ¿cómo si... Si nosotros hicimos una mariotón Para ayudarlo? Trabajamos mucho para eso Sí, pues, mira El Mario nunca estuvo enfermo El corazón Lo mintió todos ¿Te das cuenta? Hizo... Hizo todo esto Para vivir a costa de la Margarita Pero, qué desgraciado Chaleón La Margarita no ha parado a llorar Mira, yo sé que ustedes No están juntos Pero yo sentía que tenía que decírtelo La Margarita está muy mal Margarita, por favor Por favor, no me eches de la casa ¿Cómo obligaste a hacer esto, Marito? Voy a cambiar la chapa a la puerta Para que no puedas volver nunca más Pero, por favor Te lo suplico por lo que más quieras No, no me eches Ya, no Ándale Margarita Y qué vamos a hacer ahora con el hijo Porque parece que tu hermana Esta vez sí que no nos va a perdonar Es que nosotros, fíjate No vamos a hacer nada, Tania ¿Cómo que no vamos a hacer nada? No, vos Lo que escuchaste Porque nuestra relación Llega hasta aquí nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!